Estás en nuestro radar, en radar del sol, su magazine de Nariño para el mundo. Mucha atención que Johnny Fernando Delgado Montenegro, alcalde de los Andes Sotomayor, está en la mira por dos mil millones de pesos en sobrecostos de contratación de los dineros del OCAD PAS. Así lo expuso Duvalier Sánchez Arango, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, él pertenece a la circunscripción territorial del Valle del Cauca en el reciente debate de control político OCAD PAS. El congresista describió cómo, en su momento, pues los politiqueros en el país armaron todo un proceso para evadir, en primer lugar, la Ley 80, aquella que coloca algunos parámetros para la contratación pública. Buscar también entidades mixtas para contratar estratégicamente a los aliados, a los amigos, a los grupos afines de estos politiqueros y especialmente del partido de la U, y así manejar a su antojo los recursos de la paz, dio a entender el congresista. Esto fue lo que agregó Sánchez Arango sobre los sobrecostos en algunos municipios, pues entre ellos se encuentra el municipio del departamento de Nariño, Los Andes, Sotomayor. Escuchemos con atención qué es lo que dice el congresista en representación del Valle del Cauca. Yo no puedo afirmar aquí que la plata se la robaron. Lo que yo sí puedo afirmar es que hay unos sobrecostos evidentes. Inflar para robar se lo dejo a ustedes colombianos y a los entes de control. Revisamos sólo tres contratos. El contrato de Pueblo Bello, sólo en dos ítems de más de 13 ítems que tiene, sólo dos ítems de la materia prima que usaron. Hay más de 12 mil millones en sobrecostos. Entonces, pónenle pues cuidado para que me sigan. El metro cúbico del pavimento de concreto hidráulico, el valor en el contrato, en el fondo mixto fue de 930 mil pesos. Nosotros hicimos un ejercicio de compararlo con los valores de referencia de INVIAS. INVIAS se dedica a hacer vías y ellos tienen valores de referencia por departamento y resulta que el mismo metro cúbico con los precios de referencia de INVIAS vale 467 mil pesos. La base, la subbase granular en el contrato de LOCAT vale 235 mil y con el precio de referencia de INVIAS vale el metro cúbico 87 mil. Sólo en el contrato de Pueblo Bello. Si lo hubiese contratado de manera transparente otra entidad a precios de referencia de otra entidad pública hubiese costado 20 mil millones. Este contrato con el fondo mixto para la promoción en Cesar en Pueblo Bello costó 40 mil millones. Entonces el sobrecosto no es del 10 ni el 12 por ciento. Es del, ¿de cuánto? 50 por ciento. Vamos a otro. En Condoto el sobrecosto es de 3 mil 600 millones de pesos. En lo mismo pavimento de concreto hidráulico en el cemento está la plata colombianos. Vale en Condoto 907 mil en el contrato del fondo y 510 mil a precios de INVIAS. Y lo mismo en el municipio de los Andes en Nariño. Sobrecosto de 2 mil millones de pesos. Con una gravedad. El anterior de Condoto termina en cinco días. El 13 de septiembre. Avance financiero 63 por ciento. Avance físico 40 por ciento. En cinco días no van a ejecutar el 60 por ciento de la obra. Bien. De el 87 por ciento de los municipios de Colombia son son de categoría sexta. 965 municipios. Con los 18 mil millones que hay de sobrecosto en estos contratos. Esos 965 municipios podrían funcionar todo el año. Todo el año. De ese nivel es la corrupción. Por último. La resta. Bien. Ustedes lo acaban de escuchar. Una situación preocupante desde todo punto de vista. Cómo poder entender que se negocie también con la paz. Con la guerra ya se lo hacía. Ahora pues se lo hace con los dineros de la paz. Bien. La denuncia del congresista que acabamos de escuchar prende las alarmas para observar lo que están haciendo las empresas de economía mixta. Recuerden ustedes que se quiso crear en un momento dado acá en San Juan de Pasto la empresa Engeti. Una empresa de economía mixta para la gestión del desarrollo territorial que en últimas el alcalde de Pasto dio un reversazo el señor Germán Chamorro. De igual manera en Ipiales se acaba de crear una empresa de economía mixta. Estamos diciendo que estas empresas estén involucradas en actos de corrupción. Sin embargo, si se sabe y se conoce que es muy difícil desarrollar el control político y el control también a cómo hacen el manejo de los dineros, de los recursos públicos, estas empresas. De allí la dificultad. Hay que mirar cómo en esos puntos ciegos donde el Estado, donde los organismos, donde la misma ciudadanía en una democracia que privilegia la transparencia, el acceso a la información, pues está perdiendo para hacer la abeduría, para hacer el seguimiento de los dineros de todos los colombianos. Esperamos que esto pues pueda solventarse y dar una alternativa de solución a lo que está sucediendo porque es preocupante toda esta dinámica de corrupción generada desde el año pasado, especialmente en este caso, con los dineros de la paz. Amigos y amigas, los y las invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube de El Radar del Sol. Suscríbanse. Si valoran este trabajo periodístico, es importante para nosotros. De igual manera, seguirnos a través de Facebook y en las diferentes plataformas de podcast que están disponibles para ustedes. Tenemos también cuentas en Instagram para que ustedes sigan y estén al tanto de todas las publicaciones de El Radar del Sol. Un abrazo y bendiciones. Siempre prontos y precisos los invitamos para que hagan seguimiento a todas las obras, a todos los recursos en los municipios a los cuales están ustedes perteneciendo. Estás en nuestro radar, en Radar del Sol, su magazine de Nariño para el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!